Esta es la noche vigésimo primera de Extra Normal, El Origen. Bienvenidos, yo soy Samantha Arteaga y para mí es un orgullo estar nuevamente con ustedes. Por supuesto, rodeada de los mejores especialistas de Latinoamérica, usted sabe de quién hablo. Miriam Verdecia, bienvenida. Muchas gracias, mi niña. Es un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. Además, como pueden ver, hoy vengo con el morado en su apogeo. Es el color que usa San Lázaro, que sirve para la salud. Ustedes allá en su casa, preparen su libretica y su lápiz, porque ahorita le voy a dar una receta para eso. Por supuesto, el maestro Octavio Elizondo. Un placer. Mucho gusto estar aquí con ustedes, a toda la gente en su casa. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y no se pierdan ni un segundo de este capítulo que está escalofriante. Así es, les sugiero que nos acompañe hasta el final de esta gran noche. Por el momento, nos vamos a revisar las evidencias que han sido enviadas por ustedes, ¿sí? Nuestros testigos extranormales. Vamos con la primera evidencia que la envía el usuario Gabo. Él escuchó algo verdaderamente escalofriante. Esto sucedió en el minuto 12 con 34 segundos, donde se encontraban solos Víctor y nuestro productor Felipe Sendejas haciendo un recorrido durante esta investigación, cuando de pronto se oye muy claro la voz de una mujer. Escuchemos con atención. Esa es el cuantua de refrigeración. Cuantua de refrigeración. Cuantua de refrigeración. Cuantua de refrigeración. Es la voz de una mujer que se siente, que está hablando, que está pidiendo como ayuda, que la liberen, que la saquen de donde está, maestro. ¿Qué usted opina? Pues tenemos esta referencia. Junto a esta habitación, la habitación contigua, es el cuarto de refrigeración, donde se dice que murió de una manera violenta a esta persona, a esta mujer murió. Pero mire, justamente al revisar este material, esta evidencia, el equipo notó algo muy curioso atrás. Mire cómo se mueve una sombra, cómo se está moviendo una sombra. En esa habitación se mueve de derecha a izquierda y desaparece, desaparece. No hay de otra, Miriam, más que sí hacer referencia de que esa voz es femenina y que esa sombra pertenece a esa voz. Así es, maestro. Es la muchacha que vimos que parece que está pidiendo ayuda, quiere que la saquen de donde está, la pobrecito. Qué lugar tan feo, tan horroroso. Yo estoy, como dice usted, maestro, mira, hay que cruzar los brazos de esta actitud, de esta persona. Con estas evidencias queda claro que en el lugar, en esta investigación, no estaban solos. Pero esto no termina aquí. El usuario John Freddy Morales percibió un rostro que se aprecia en el minuto 26 con 45 segundos, justo detrás de Octavio y de Joe Herrera. Bueno, se ve la cara de una persona, el rostro de una persona. Será que está como muy pendiente de lo que están haciendo el maestro y Joe. Está ahí oyendo, tratando de llamar la atención. Mira, Miriam, yo se alcanzo a ver un rostro y un rostro masculino. Y sabemos que estos lugares que están enfermos, también las plasmaciones nos dan mucha referencia, mucha parte de la historia de lo que ha sucedido ahí. Sí se ve perfectamente ese rostro entre Joe Herrera y tu servidor. Y es alguien que está resguardando este lugar. Así es. Y también pertenece a lo oscuro, que cuida que nadie pueda liberar este espacio. Así es, sin duda alguna. Pero a mí la siguiente evidencia, especialistas, llamó mucho mi atención, porque ya lo hemos visto anteriormente. Y en esta ocasión varios usuarios estuvieron detectando esta pequeña luz que estuvo siguiendo a todo el equipo durante esta fuerte investigación. Y durante varias ocasiones se hizo presente. ¿Qué significa? Pues déjenme decirle que yo estoy asombrada y me admiro sobre esta situación de esta luz. Porque yo me he fijado que cuando he moído de investigación y el maestro se pone a hacer trabajo, esas luces siempre salen. Y miro al cielo y veo así lucecita. Yo pienso que son luces del universo que vienen siempre a acompañar al maestro, a cuidarlo para que nada me le pase al maestro. Pero esto es lo que yo pienso, porque no es mala, es lindo, es bueno lo que está ahí. Y nada más lo veo sinceramente, caballero, cuando estoy con el maestro, mientras no, mientras no veo nada de eso. Así que maestro, usted tiene una protección tan linda que Dios siempre me le manda que alguien lo cuide. No, pues muchísimas gracias, de verdad. Y fíjate, sí, sí es verdad. Fíjate, yo estoy muy impresionado de ver este tipo de manifestación, este tipo de protección que es hacia todo el equipo. Porque le hago referencia a que antes de empezar hacemos invocación, nos protegemos. Y este es el resultado de hacer el trabajo en el nombre de Dios y en el nombre de la luz. Así es. Así es. Muchas gracias por hacernos llegar estas evidencias. Por el momento tenemos que hacer una pausa. Al volvernos espera la investigación de la noche. Esto fue en una hacienda embrujada. No se mueva. Esto es... Extranormal, el origen. Pausa y volvemos. Ha llegado el momento de trasladarnos hasta la ciudad de San Luis Potosí y adentrarnos a la hacienda embrujada. Momento de cruzar sus brazos. Señoras y señores, aquí la investigación de la noche. No, 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 no. Bienvenidos a la hacienda de la Pila. Prepárense, porque probablemente los muros, la madera, los pasillos de este antiguo lugar nos trasladarán hasta el siglo XVII para encontrarnos con las entidades y las energías que se encuentran plasmadas aquí desde aquellos tiempos. En 1616 fue fundada esta importante hacienda que en algún momento fungió como paso y punto de descanso para los viajeros que se trasladaban desde la Ciudad de México hasta San Luis Potosí. Personajes como el mismísimo Antonio López de Santana y el benemérito Juárez fueron recibidos en este lugar. Sin embargo, también ocurrieron cosas obscuras. Se dice que hay cuerpos enterrados bajo los patios de esta hacienda, quizá de aquellos trabajadores que llegaron a tomar algo de la cosecha y al confesarlo al sacerdote, su pecado salía del confesionario hasta los oídos del hacendado, quien inmediatamente los mandaba a fusilar y tiraba sus restos a un pozo. Incluso es probable que años más tarde se hayan hecho trabajos de brujería en las tierras de la hacienda, pues hay quienes aseguran ver y escuchar brujas en los alrededores. Me presionaba aquí con la Virgen y ya le pedía a Dios por las almas que les diera luz, paz y tranquilidad. Después ya venía y no, en veces así miro a la señora que sale, pero no, no, ya no me da miedo, mejor me quedo parado viéndola que pase. Es momento de que entremos a investigar cuál es el origen de todas estas manifestaciones. Esta investigación la comenzamos con una oración, ya que estábamos en un punto bastante fuerte energéticamente y el dragón decidió que lo hiciéramos así. Este punto era de verdad aterrador. Se siente la energía fuerte. ¿Escuchaste como un bramido? Sí. No solamente es una bruja, son varias. Aquí se siente la energía de muchas brujas. Se meten en sus cuartos y andan por afuera en todos lados. Es como su centro de energía, donde ellas vienen a hacer sus oraciones, sus acalarras en ciertas temporadas. Oh Dios Padre Todopoderoso, Dios Fuertísimo, Dios Altísimo, Glorioso, Dios Soberano y Justo, Dios Clementísimo. Está cambiando el clima. Energía, fría. Está muy cerca. Vamos a estar afuera. Con cuidado. Pero al cruzar esta antigua puerta, nos conectaría con el mundo de las brujas, en donde rápidamente comenzaron las manifestaciones. Es como si dijera mamá. Hay que recordar que las brujas han sacrificado miles de niños. Y pueden tomar el alma también de ellos. Exacto. Y es así pasar por niños. Sí, a veces las brujas también imitan la voz de niños. ¿Qué dijo mamá? ¡Ay! Mira, un conejo. Un conejo blanco. Justo cuando estábamos en este punto en donde se encontraba toda esta brujería, vimos un conejo de color blanco con los ojos rojos brillosos. Y lo que nos llamó la atención muchísimo fue que brinca de una forma tan extraña. Yo nunca había visto un conejo elevarse así. ¿De verdad cómo brincó? Nos está llevando a algún lado, Daraon. Nos está yendo al lugar. Este árbol especial de Daraon. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Eso está muy acá. ¿Esto qué? Ay. Se fue el conejo, Daraon. Nos trajo hasta acá el conejo. Me está guiando aquí este lugar Ay, cabrón Están verdaderamente molestas en este lugar Aquí es donde dicen, dragón, que se aparecen las brujas Que aquí en la noche se juntan como bolas de fuego ¿Te das cuenta de este árbol? Viene siendo paradero de ellas Ve las pieles que están colgadas ahí Buenas noches ¿Esto es de rituales, dragón? Son rituales que hacen para llamar energías Escucha, los perros están alterados también Uy, cabrón Cuidado, cuidado Ah, qué fuerte está aquí la energía Ahí se metió como una serpiente Cuidado, cuidado muchachos Y en este momento, el dragón decidió dejar una fuerte protección para poder seguir con la investigación Aquí voy a dejar a Marley Porque nos va a ayudar Porque él está, digamos, trabajado para agarrar energías de brujas Ok Nos va a proteger, él aquí Aquí lo dejamos Vamos a seguir con la investigación Vamos a dejar aquí a Marley 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 Oh, madre Escucha, escucha Con dos te miro, con tres te atones Te voy y el corazón te parto Cuidado, cuidado muchachos Están desde arriba Están en el árbol Están en el árbol Voy a hacer un ritual para tranquilizarlas, calmarlas Vamos a prender un poco de una cruz de fuego ¿Te parece? Sí Se dice que las brujas llegan a transformarse en caballos, en cerdos, en cualquier animal Con tal de desaparecer el ganado de los lugares, ¿no? Se habla de muchas historias de grandes haciendas que han terminado en la pobreza por brujas que han maldecido los lugares Entonces las brujas maldicen esos lugares y se empiezan a morir el ganado, las gallinas, todo lo que viene siendo el animal del rancho, pues, de las grandes haciendas Dicen que ellas pueden tomar la forma de los cerdos, de los caballos, de las gallinas y de todo eso, ¿no? Lo hacen para asalar o para... Maldecir los lugares ¿Vamos a hacer la cruz de fuego? Espíritu Santo, Dios Padre Espíritu Santo, Dios Padre Espíritu Santo Dios Padre Todopoderoso, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Con dos te ato, con tres te ato La sangre te parta y el corazón te parta Cristo va a dormir y darme la paz Bruja maligna, aléjate Las brujas que estén aquí en este lugar se van a alejar en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Las brujas malignas que estén en este lugar se van a alejar en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Escucha Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Brinca al fuego Pero lo que usted está a punto de ver fue una de las evidencias más fuertes y aterradoras de la noche Ponga mucha atención Es el lugar ideal para que las brujas se acomoden en esos árboles, ya viste Así es, es un paraje de brujas Haz de cuenta que se acomodan muchas brujas en ese lugar porque es un lugar muy amplio para ellas No mames, no mames, no mames, es el columpio, el columpio, carajo Sí, mira, vamos Dios Padre, Todopoderoso, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Dios te miro contra este de a tú ¿Qué están grabando? Con el corazón te parto Grámenlo, grámenlo Dios te miro contra este de a tú Con el corazón te parto Con el corazón te parto Ay, cabrón ¿Sabes qué están haciendo? Oye, los perros Güey, no, mames, el movimiento Con el corazón te rompió Ve, 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 ve cómo se sigue moviendo la cuerda Con el corazón te miro, con el corazón te miro ¿Dónde estás? Cuidado, cuidado, dragón, cuidado Ahí está Aquí hay otra, fuerte Está fuerte Las de aquel lado están agarradas, pero aquí hay otra muy fuerte Uy Uy, no, güey, se empezó a mover el columpio solo ¿Lo viste? Se empezó a mover el columpio solo Tiene mucha energía Se siente mucho la energía Güey ¿Qué quieres? ¿Por qué no hablas? Bájate Ahí están los árboles, güey Ya está agrediendo Está agrediendo ¿La escuchaste cómo se carcajeó? Uy Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, uy, uy Está agrediendo, está agrediendo Cuidado, muchachos En este punto de la investigación sentíamos que esa energía y esas manifestaciones sucedían en la parte de arriba En la copa de los árboles, en las láminas, porque parece que nos iban siguiendo en la parte de arriba Dice dragón que esa es la forma en que las brujas atacan desde arriba Uy, este lugar, vean nada más este lugar Uy, uy Ahí está, ahí está Comunícate conmigo, ¿qué quieres? Están atadas Se tienen que marchar de este lugar Aquí se escuchó, güey Ay, güey, cuidado, cuidado, güey Son caballerizas aquí Ven, ven, ven Concentran mucho la energía Cuidado, güey, cuidado Los padres, los hijos Dios y Espíritu Santo Es aquí Uy Escucha Están aquí arriba Están aquí arriba, mira Arriba, arriba, arriba Ve a este lugar Sí, mira Ay, cabrón Güey, ve Ve a esto que está aquí Está aquí Precisamente arriba, ¿eh? Es arriba, dragón Bájate 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 Sé que estás molesta Pero no vas a poder Con nosotros Está muy cerca, ¿eh? Echó cuidado Uy, 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 uy Está por acá Te quiero agarrar Allí arriba Sigue arriba, ¿eh? Pero este camino de brujas Nos llevaría por un lugar Aún más oscuro Ahí está como res Es una Un portal energético Lleno de brujas Ese árbol Tiene mucha energía de brujas Vamos a Escucha Vamos a trabajar Con cruces de fuego Para activar su energía Y así poder tener contacto Con ellas Uy, uy Sí ¿Eso tienes? Dios Padre Todo poderoso Dios Hijo Dios Espíritu Santo Con los teminos Contra este ato La sangre Te voy Y el corazón Te parto Con los teminos Contra este ato La sangre Darme la paz Cruz de fuego 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 Ahuyéntala Cruz de fuego Cruz de fuego Activa Cruz de fuego Cruz de fuego Mira ahí está Te dije Vamos Esa energía que se movió ¿Qué es esto? Pero es como Espera, espera No te acerques Peligroso Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo En nombre de Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo ¿Ves? Mira Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Padre Padre Todopoderoso Vence Triunfa Padre Todopoderoso Vence Triunfa Uy Así Se ha ido Se acabó Y ahí Frente a nuestros ojos Y ante las cámaras Esa extraña llama Simplemente Desapareció Pero vean No deja No deja Ni siquiera rastro De nada ¿Ya vieron? Fue un rastro de fuego Es fuego de brujas Fuego muy fuerte Mira ¿Te das cuenta? Es un portal Este es un portal Es portal de ellas Vamos a sellarlo también ¿Sí? Sí Sostenme Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Una cruz de fuego Para sellar este lugar Ahí está Son portales Lugares que ellas eligen Se van a alargar Se van a alargar Se van a alargar de aquí En nombre de Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Y Dios Espíritu Santo Aquí ya llegamos al final Está todo tapeado aquí Ya te fijas Estamos acorralados Junto con ellas aquí Así es Vamos a... Escucha Está molesta Y ahí se puede observar Justo atrás de nosotros Se encontraba una puerta Tapiada De donde parecían salir Los gritos Y en donde el dragón Decidió liberar Estas energías Para siempre Vamos a ir con el otro equipo Y ver si se anunciará El ritual de una vez Porque esto se está poniendo Más pesado Así es ¿Te parece? Vamos a hacer un corte Para ir con el otro equipo Con cuidado Nada más Estoy muy impresionada Con lo que acabamos de ver Pero esto no termina aquí Vamos a hacer una pausa Pero al volver Llega el turno De Octavio Elizondo Y Víctor Díaz De adentrarse Y explorar Esta hacienda Embrujada Les sugiero Que no se mueva De su lugar Hacemos una pausa Pero volvemos Con más De Extra Normal El Origen Gracias por continuar Con nosotros Ha llegado el momento De Víctor Díaz Y el maestro Octavio Elizondo De explorar este lugar Y prepárese Porque las cosas No empezaron Nada bien Usted está viendo La Hacienda Embrujada Antes de comenzar La investigación Hubo algo Que nos tomó Por sorpresa Un incidente Que pudo ser Muy lamentable En esta ocasión En vez de lámpara Íbamos a utilizar Un quinqué Esto que se utilizaba En el siglo XVIII Con petróleo Para iluminarse Cuando no había Electricidad Y apenas íbamos Octavio El equipo y yo Dirigiéndonos Hacia el punto Donde íbamos a comenzar La grabación Cuando de pronto La bombilla De este quinqué Estalla Sin sentido Porque este vidrio Está hecho Para que resista El calor Estalla Y al instante Yo traía el quinqué En la mano Se me prende En la mano Es petróleo Se prende Y lo que tengo que hacer Es soltarlo Para que no nos prendamos Pero al momento De soltarlo Eso estalla Y comienza Un fuego terrible Que pudo haber sido Sumamente peligroso Acabamos de iniciar La investigación Y está sucediendo Esto se cayó De una manera Increíble ¿Estás bien Víctor? Sí Mira Empieza a absorber Mira, mira, mira Empieza a absorber Lo que está aquí ¿Oíste eso? Sí Está moviendo De verdad Está moviendo todo De verdad Fue increíble Como no pudiste Mantenerlo Pareciera como si Algo te hubiera deltado Sí No sé si Ya estábamos grabando Cuando pasó eso Traíamos un quinqué octavio Que eran estas Lámparas De petróleo Que se usaban Hace muchos años Y de pronto Tronó La tuve que soltar Desde luego Pero es que fue Increíble Lo que sucedió De verdad Porque tú la traías En tu mano Y yo vi perfectamente Como se empezó A doblar La lámpara No la estabas Moviendo Pues Y te digo Que estas lámparas Este vidrio Para eso era No tenía por qué Vais a tronar Porque para eso era Claro No lo puedo creer ¿Eh? ¿Y sabes qué? Va a dejar Algo Está marcando Territorio Pero viste Inmediatamente Salió un remolino Esto Inmediatamente No fueron No fueron varios Por eso te digo Que fue Como renegar De nuestra presencia En este lugar Pero esto me preocupa Mucho Octavio Porque Apenas nos íbamos A ir a parar allá Para comenzar A grabar No habíamos iniciado Y también me preocupa Octavio Miren Ah Sí Por favor Es uno El que está allá También se está moviendo Muy sutil Pero no hay aire Me pueden prestar Una lámpara Porque nos íbamos A alumbrar Con el quinqué Pero Gracias Ahí está Qué manera Qué manera De iniciar De verdad Esta investigación No Íbamos Como bien dices Íbamos a caminar Unos pasos Para iniciar El recorrido Y sucede esto Y sabes que No podemos estar aquí Vamos a movernos todos Ahorita Hacia acá ¿Sientes ese dolor? Tengo un dolor De estómago Octavio Sí, claro Que me empezó Y parece como Si algo estuviera Caminando arriba Por eso les dije Que por favor Se movieran ¿Escuchas? ¿Escuchaste ese grito? Sí Mira, Víctor Dios mío ¿Viste? ¿Viste? El hecho de que nos hayan aventado Esa silla Era un síntoma Inequívoco De que lo que se encontraba Ahí Estaba muy violento ¿Qué es eso? Parece un comedor Una cocina Octavio ¿Ya vieron? Ah, ya estoy entendiendo Esto no tendría ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira Esto Yo hice los espejos Miren Más agua ¿Oíste? Sí Cuidado Una cámara por favor Ven el piso Más agua Oye, pero aquí no tendría por qué haber esta agua No Miren, aquí está inundado La pared La pared La pared de Octavio ¿No la vais a tocar? Está ¿Sabes qué? Ellos quieren hacer contacto Ahorita ¿Qué estás viendo? Por favor Ven el piso El espejo El espejo ¿Qué hay en el espejo que está atrás de ti? ¿Eh? Eh Mira Este mueble Está tronando el mueble Escucha Miren aquí Esto Esto Es muy importante que por favor la gente vea Ellos quieren hacer contacto El agua es un elemento Muy importante para hacer contacto Tenemos que contactar aquí, Víctor ¿Qué es si nos sentimos aquí? Aquí vamos a trabajar ahorita De acuerdo ¡Dios mío! Cuidado, Víctor Está muy enojado Aquí vamos a trabajar ahorita De acuerdo ¡Dios mío! Aquí nos sentimos aquí Aquí vamos a trabajar ahorita De acuerdo ¡Dios mío! Está muy molesto porque dije que voy a contactar Y vamos a contactar ¿Viste? Casi te golpea por eso Casi me golpea la silla Si no, no me pegó Pero ¡Uy Dios! Me lo sentí Te vamos a contactar Si quieres estar conmigo en este calcito Lo vamos a hacer en el agua Ok ¿Quieres que quitemos estas sillas? ¿Quieres decir? ¿Alguien se rió? No ¿Lo escucharon ustedes? Sí No me acuerdo Escucha Es abajo de la mesa Es abajo de la mesa Víctor No se acerque Ninguno se acerque Dos, tres, cuatro En la parte de allá ¿Hay agua chava en el piso? No Pero sí hay Sí Ok ¿Te ayuda en algo? Vamos a bajar una silla Y tú te vas a sentar, Víctor En esa parte ¿De otro lado? En frente Sí Tenemos los espejos Vamos a contactar ¿Bajo esta silla? Este Sí Vamos a bajar esa silla Y voy a dejar la silla que me aventó Si él quiere sentarse conmigo Que se siente en este momento conmigo Me queda muy claro Que lo que sucedió ahí en ese momento Era primero para llamar nuestra atención Teníamos que contactar Teníamos que estar muy al alba de lo que sucedía Decidí trabajar con un espejo Decidí trabajar con tres sirios Y decidí trabajar con sal exorcizada Protegiéndonos Dos cruces de sal exorcizada Viendo a diferentes puntos cardinales Y en el momento que empezamos a trabajar Todo empezó a moverse muchísimo más fuerte La intención era dar luz a lo que se encontraba ahí Y proteger al equipo Aquí está, Víctor Y me está pidiendo Que demos luz Sobre todo En el lugar Donde ellos se acostumbraban A ir Quieres que me dirija A la capilla ¿Verdad? Quieres que me dirija A la capilla ¿Verdad? Hay algo ahí Que los tiene retenidos A través de esta luz Yo abro un portal Hablen conmigo Habla conmigo Habla conmigo Habla conmigo Aquí estoy Elévate Y dame una señal Si estás cantando Por favor La llama del sirio ¿Cómo está acrecentándose? La que está en frente El humo ¿Verdad una vez? Ve el humo De nuevo Algo está rechinando Ey, ey, ey Ey, ey Vela, vela La que está frente a ti Está despidiendo Ese humo negro Estas están bien Esa Miren Miren, miren Por favor Es bien importante Que grabe esto ¿Se detuvo? Puedes volver Pero por favor No apague ¿Por eso está parpadeando? Sí Mira, chava Está parpadeando Por favor Grabe esto Está cerca De nosotros En este momento Me queda muy claro Que se logró El contacto El movimiento De la veladora Que se haya apagado La cámara De verdad Eso estaba muy fuerte De ahí Algo Algo me dijo Que teníamos que dirigirnos A otro lugar Un lugar Donde en su momento Hubo mucha luz Y ahora estaba Completamente Desolado Y déjenme decirles Que el trayecto No fue nada fácil Y si No entiendo mal Esta es como una capilla ¿Estoy en lo correcto? Sí Sí Ahí tiene mucho cuidado Fíjate No Y fíjate Dónde están atacando Cuidado Entramos al punto Que se nos pidió Víctor Un punto Que a pesar Que la gente Puede pensar Que es un lugar sagrado También puede estar Destinado a la oscuridad Así Claro Claro Es la capilla Y ellos indicaron Que aquí Fíjate Está la santa biblia Víctor Aquí enfrente de nosotros Qué fuerte ¿Listo? Está apartada esta hoja A ver Víctor ¿Qué dice ahí? Eh Mira Octavio Satanás Está poseído De Belcebú Escucha Tu papá ¿Escuchas esos golpes? Sí Dios Esa puerta Octavio Ese era Ese debió de haber sido El confesionario Mira Mira los rasgos No se puede abrir ¿Está trancada? Está trancada No es posible No tiene chapas No tiene Hay que trabajar Víctor Hay que trabajar aquí Pueden Pueden llamar a Dragón y a yo Aquí Trabajamos Nos esperamos Y unimos fuerzas Aquí trabajamos En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Libero Este lugar A través De la fuerza De la luz ¿Está listo amigo dragón? Bien En el nombre de Dios Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo que Jesucristo Su único Hijo Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado Y está sentado a la derecha Viene a juzgar a viejos y muertos En el nombre De mi Señor Jesucristo Y por obra y gracia Del Espíritu Santo Todo lo que no proviene De la luz Cuidado Cuidado En este momento Se retira A algunos que le matan Padre Cuidado Padre Hijo Espíritu Santo Gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria a Dios Espíritu Santo Gloria a Dios Espíritu Santo En el nombre de un principio Forma un impresionante Remolino Aquí está En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo Creo en Dios Padre Creo en Dios Padre ¿Ya lo vieron? Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en Jesucristo Su único Hijo Dios de Dios Luz de luz Cruz Sacra Sit Mijilux Crux Non Draco Sit Mijilux Va de retru Satana Nunca En suave Mijibana Y este es el camino De salida Y por aquí Se retira Y se venena Vivas En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Liberamos Se puede respirar mejor Pero es muy difícil Y eso si lo digo Como Limpiar estos espacios Son muy complicados Así es Creo que lo que pudimos hacer Se hizo Se hizo Y con eso Nos vamos muy satisfechos Qué impresionante investigación Nuestros especialistas Ya se encuentran listos Para que nos expliquen Qué fue lo que pasó ahí Haremos una breve pausa comercial Pero regresamos con más De Extra Normal Estamos de vuelta Y seguramente Como yo Ustedes también Tienen muchas preguntas Y dudas De qué fue lo que sucedió En este lugar Nuestros especialistas Se encuentran listos Para que nos expliquen Todo a detalle Maestro Octavio Hacienda La Pila En San Luis Potosí Un lugar energéticamente Muy cargado Un lugar Y sabemos que San Luis Potosí Se habla mucho De estas situaciones Con brujas Y de verdad Creo que En esta investigación Desde que empezó Todo se movió De verdad El equipo tenía mucho miedo De estar en este espacio Pero una de las evidencias Más fuertes Y más complicadas De esta investigación Fue Y a mí Me llamó mucho la atención Esa liebre Esa liebre Que brinca De una manera Muy extraña Esa liebre Con unos ojos rojos Y esa liebre Que pareciera Que cuando El dragón Está haciendo su oración Se molesta Miriam Así es Yo pude percibir Maestro Que la bruja Se convirtió En la liebre Para asustarlo Para amedrantar A ustedes Para llevarlo Llevarlo Hasta donde ella quería Entonces Pues ella parece Que quería Pero ustedes Son más inteligentes Que ella A ver De verdad Impresionante Todo el recorrido De el dragón Y yo La liebre Los sonidos El columpio Como se estaba moviendo El árbol Pareciera Que el árbol Estuviera Con una infestación Demoníaca De estas brujas Y miren Las brujas Se suben a los árboles Es bien sabido Por todo mundo Provocan el caos Que la tierra Se enferme Que no salga ganado Que venga La miseria Que se pierda el dinero Es un lugar Si ustedes hubieran estado En ese lugar Se darían cuenta La magnitud De energía Que tiene Oye Octavio Algo que a mí Me sorprendió muchísimo Es cuando Nuestro compañero Víctor Iba en esta investigación Caminando Iba con el quinqué En la mano Y casi lo prende Digo déjame decirte algo No está grabado No se grabó Pero lo impresionante Es yo estaba junto de él El quinqué explota Y el quinqué Tiene petróleo De verdad Le damos gracias a Dios Que mi compañero Víctor No haya tenido Una lesión O se haya incendiado Eso Eso déjame decirte Esa fue Miriam ¿Tú qué sientes? ¿Qué fue eso? Yo siento que fue La desgraciada Esa de la bruja Que cogió Y provocó Ese accidente Para que mi compañero El niño Víctor Se me quemara Pero no pudo ser Porque Dios muy grande Ahí estaba usted Con su fuerza Y como bien dices Desde que iniciamos Iniciamos ya Con un problema Que bendito sea Dios No se salió de control Pero todo este recorrido Fue un recorrido Muy complicado También Octavio Miriam Se vio claramente En el trayecto De esta investigación Las sillas La manera en que se movían En que te atacó Una Octavio Directamente Eso es un fenómeno Poltergeist Ahí estamos hablando De una energía muy fuerte Estamos hablando De dolor De sufrimiento Que todavía se encuentra Encapsulado en este lugar Pero el ataque fue directo ¿Verdad Miriam? Esa cuestión Del agua ¿Cómo lo ves tú? Mire maestro Eso Eso me impresionó A mí mucho Mucho también El problema del agua Porque yo siento que Un EGUM Un muerto Avisó Un muerto Como que le estaba Dando la luz Un muerto Que tiene que ver Con el agua Que viene con una acción De la Santísima Querida del Cobre Ha de estar enterrado Allá atrás A lo mejor Quería luz O en el agua Y le estaba Como dándole el camino Para que usted Fuera hacia allá Hasta donde tenía que ir Eso pienso Increíblemente Déjeme decirle Que ellos nos fueron Llevando a los lugares Que quería Y que necesitábamos Nosotros ir Para hacer este trabajo De armonización En este espacio Pero Esta parte Fuerte La parte Donde llegamos A donde anteriormente Se hacía oración Se pedía Estaba la fe arraigada Se había convertido Y se había convertido En un lugar Muy oscuro Muy oscuro Perdón Lo que me impresionó Enormemente Fue Ese mensaje Ese mensaje En la Santa Biblia Que mi compañero Víctor Díaz Alcanzó a leer Ahí me quedó Muy claro Que de verdad Estamos perseguidos Que en verdad Está cerca de nosotros Y a donde nos movamos Va a seguir cerca De nosotros Siempre maestro Una impresión terrible Siempre lo van a perseguir Usted sabe que No lo dejan siempre Están ahí fastidiándole A usted siempre Pero siempre Siempre con la fe Así es Y creo que esto Hace que quede claro De que ustedes Se arriesgan muchísimo Durante cada investigación Cada semana Octavio Y la gente Se sigue preocupando Por todo el equipo Y creo que es importante Que le expliquen Muy brevemente De qué manera Nos protegemos todos Octavio Lo importante es Ya se lo hemos dicho Por favor Prenda su veladora blanca Ponga un vaso con agua Si puede poner un plato Con sal de grano Bendígala Y eso va a proteger Después de que termine Mire Yo traigo esta noche Mi rosario Este rosario De Fátima Y este mensaje Va para los católicos Tú eres católico Comienza a rezar El rosario Tú eres cristiano Empieza a alabar A Dios Tú eres budista Empieza a elevar Tu frecuencia vibratoria El mundo Señores Nos necesita Señores En el Dios En el que tú creas Nos necesita El mundo Está cambiando Y saben que todos Somos uno Y Dios es uno Con nosotros Desde la perspectiva Donde tú lo quieras ver Y en lo que tú creas Acércate a Dios Y cambia tu frecuencia vibratoria Es momento todavía De hacerlo Porque créanme Que la situación Ya no va a ser igual Que antes Como bien lo dije Muchísimas gracias Qué gran noche Miriam Tú tienes otra recomendación Sí mi niña Tengo la recomendación Para mi televidente Mucha gente me lo ha pedido Aquí traje yo Le hablé ahorita De mi color Que es Significa El color de San Lázaro San Lázaro Es un santo Que es para la salud Entonces Yo le recomiendo Que se busquen Una saquita de yute Y me le echen Adentro mi niestra Mi niestra es Diferentes Semillitas Semillitas Menos el frijol negro Porque el frijol negro No tiene que ver nada aquí Entonces le pueden soplar Incluso un poquito de Aguardiente O si no vino seco Y se lo pasan Por todo su cuerpecito Pidiendo salud Porque esto Hace Que no entre En enfermedades Que no entre en epidemia A su casa Que si tiene un dolor de hueso Se lo pasa Y le va a aliviar Ah Una veladora Morada Si no hay morada Como dice el maestro Una blanca Y si tienen una Una imagen de San Lázaro Bendito sea Babalú allí Como le decimos Los santeros Que la bendición De Olófín Los acompaña a todos Con sus ancestros H Muchas gracias Miriam por esta recomendación Y por supuesto Le quiero agradecer También al maestro Octavio Por acompañarnos Una vez más Al contrario Siempre un honor De verdad No se olvide De hacer oración No se olvide De elevar su frecuencia Y recuerde Y que le quede muy claro Que Extranormal Lo hacemos Por y para ustedes Hasta sus últimas Consecuencias Que Dios me lo bendiga Gracias maestro Con esto nos despedimos Yo soy Samantha Arteaga Pero nos vemos La próxima semana Con más de Extranormal Ha llegado el momento De descansar Si es que puede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.